El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Sobre la misma columna abraza el sueño y tiempo, ya abraza el sueño y tiempo. Cruzaje mío del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Y si el sueño fría el muro de la granura del tuyo. El sueño fría el muro de la granura del tiempo, el tiempo lo hace creer y que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño.